¿Qué es el edulcorante artificial? También se denominan sustitutos de azúcar, a diferencia de los edulcorantes que son naturales, no pueden nombrarse como sustitutos de azúcar. No, de hecho, solamente hablemos de los naturales que vimos como sorbitol, gilitol, esos podríamos considerarlos, sin embargo, estos son los que realmente están considerados como sustitutos de azúcar. Así es. Hay que recordar, Gaby, que estos que son sustitutos de azúcar son mucho más dulces, recordando que nuestro valor base es siempre la sacarosa. Así es. Para endulzar una taza de café tendría que ser mínima comparada con la cantidad de sacarosa que podrías usar para endulzar esa misma taza. Es por eso que, aunque pudiera tener cierta cantidad de calorías, las cantidades que usa son mínimas y se consideran prácticamente nulas. Esa es una de las razones por las que se empezó a trabajar en estos edulcorantes para la industria de los alimentos, porque obviamente es mucho más barato utilizar 5 gramos con respecto a 20 que se utilizarían en otro momento de azúcar. Esta es la razón por la que se ha trabajado mucho en este tipo de productos para la industria de los alimentos. Y a veces hasta menos, porque tú recordarás que los sobrecitos precisamente que a veces manejamos o están en el mercado, pues son cantidades mínimas que muy frecuentemente necesitan de un vehículo para poder ser usados. De otra forma, nosotros agregaríamos apenas unos polvos, unas cantidades mínimas como polvos mágicos para poder dar ese sabor. Recordando, Gaby, y retomando la situación, este tipo de edulcorantes pueden ser usados y ahora los encontramos en el mercado de muchas formas, tanto en sobres individuales como en productos ya elaborados en la industria. Tal es el caso de refrescos, tal es el caso de postres, cualquier tipo de postres, gelatinas, en cualquier espacio pueden ser usados. Una ventaja para aquellas personas que no pueden consumir precisamente el azúcar de mesa. De hecho, también una división que se hace en los edulcorantes es los que se venden a granel, directamente a la industria de los alimentos, como los que podamos considerar como edulcorantes de mesa. Por ejemplo, el gilitol, el manitol, todos estos, normalmente nosotros no los vamos a encontrar en sobrecitos como podríamos encontrar el stevia. Así es. Sí, los encontramos solamente en las empresas que producen alimentos, son los que compran a veces, yo me acuerdo cuando trabajaba en una empresa de alimentos, nos llegaba fructuosa en tren, entonces en vagones, entonces ahí nos teníamos que subir, muestrear y evaluar para ver qué tal estaban. No nos encontramos fructuosa como tal en sobrecito en el súper. Bueno, aunque se está desarrollando en realidad cada vez más y cada vez se está ampliando más. Sí recuerdo también una empresa que nosotros hemos mencionado, en la que solamente se pedía a veces hasta un kilo y era controlado precisamente por el departamento de calidad, porque las cantidades que se usaban para el pan, precisamente elaborado para diabéticos, eran mínimas, entonces debía ser pesado en balanzas hasta analíticas, porque no necesitaba más y por supuesto tener una excelente revoltura amasado cuando estaba en la línea. Otra situación muy importante, Gaby, es que este tipo de ingredientes, pues ha sido un boom últimamente, pero en realidad lleva muchísimo tiempo en el mercado usándose, tal es así que llevamos más de un siglo utilizando este tipo de edulcorantes. La sacarina fue descubierta en 1879 y se utilizó en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Esto es lo que platicábamos antes de entrar al aire, precisamente debido a la escasez que había de azúcar en ese momento. Este producto, la sacarina, perdió terreno en los años 60 cuando empieza a surgir el aspartame. Así es. Y además, bueno, también tengamos en cuenta que empiezan junto con todo este surgimiento de diferentes productos para enlucar, también surgen las preguntas de, ¿es seguro? Sí. ¿Causar algún problema? Pero esto lo trataremos un poquito más adelante, que es una parte muy interesante, ¿no? Así es. Volviendo a este tema, pues recordaremos que son sabores muy intensos con respecto al azúcar y que se utiliza en menor cantidad. Sin embargo, una desventaja que tenemos con este tipo de edulcorantes es que frecuentemente tienen un resabio que nosotros no es algo que nosotros reconozcamos. Se ha observado, se ha establecido como un sabor metálico frecuentemente, un sabor amargo, a pesar de las cantidades tan pequeñas que se pueden utilizar para endulzar una limonada, una taza de café, un té. Aún con eso se puede empezar a percibir. Sin embargo, se ha estado trabajando en casos, por ejemplo, con stevia, en donde se hace una sinergia de tal manera que puede reducirse este tipo de sabores ya cuando tú lo tienes en uso. Esto está entrando muy fuertemente en la industria, precisamente mejorando y tratando de que este tipo de edulcorantes puedan crecer precisamente en el mercado. Sí. Cuando se tienen este tipo de problemas con los edulcorantes, se hacen normalmente mezclas. Normalmente cuando nosotros compramos un producto, por ejemplo, unos chicles y revisamos, no vamos a ver solamente un tipo de edulcorante. Vienen mezclas. Así es. Precisamente con estas mezclas lo que vamos a hacer es disimular o enmascarar un poquito ese resabio amargo o ese resabio metálico que te queda y vamos a potenciar el sabor dulce del producto. Hace unos momentos tú hablabas precisamente del aspartame y cabe mencionar que pues así pasa en realidad en todos los alimentos, más cuando te involucras y te das cuenta de tantas cosas, pero no existe como tal un edulcorante perfecto, sino es que hablamos de los naturales, en donde tiene un aporte mucho más alto de calorías. Entonces, hablamos en este caso de este tipo de resabios que pueden dejarte. Así es. En el caso del aspartame, Gaby, entrando de alguna forma un poco más específicamente en este tipo de edulcorantes, pues recordemos que es 220 veces más dulce que el azúcar, pero también te deja ese pequeño resabio que no siempre agrada al consumidor. Este tipo de edulcorante además no puede ser horneado, cuando es horneado, pues pierde todo a su potencial de dulzor, entonces pues sirve específicamente para bebidas prácticamente, no hay una forma de poderlo llevar a un espacio más fuerte y pues este también es de los más reconocidos que siguen en venta precisamente en el mercado. Bueno, de hecho, Lulú, cuando estamos hablando de edulcorantes en la industria de alimentos, tenemos siempre que enfrentar esa situación. Cierto. Cuando estamos hablando de edulcorantes naturales, normalmente estamos hablando de moléculas que tienen como base el carbono. Sí. Cuando nosotros hablamos de edulcorantes que tienen, son sintéticos, en ese momento estamos hablando de cadenas un poco diferentes. Esto nos va a traer como consecuencia funciones y reacciones diferentes cuando estamos sometiendo esos edulcorantes a procesos de producción. Así es. Entonces, siempre esta industria tiene que estar buscando el edulcorante adecuado para cada uno de los procesos. Como tú lo mencionas, el aspartame si lo calientas, pues pierde muchas de las características que tiene y entonces pues ya no nos va a servir para lo que lo estábamos necesitando. Un detalle. Perdón, por otro lado, el aspartame en su molécula, normalmente cuando nosotros vemos productos que contienen aspartame, siempre se menciona, está la leyenda de fenilcetonúricos, contiene fenilalanina. Así es. Porque estábamos viendo en la pantalla la fórmula del aspartame. Vemos que está compuesto por una molécula de ácido aspartico, por una de fenilalanina y una de metanol. Cuando nosotros consumimos esto, el aspartame se metaboliza y obviamente quedan, como quien dice, separadas estas tres moléculas. La fenilalanina es un aminoácido que es importante para nosotros, está considerado como uno de los principales aminoácidos. Nada más que el problema es con algunas personas, que son los precisamente fenilcetonúricos, que no pueden procesar esta molécula y entonces a ellos sí les puede traer problemas. Yo leí más o menos cómo está el problema y como que se empiezan a hinchar. Ok. Entonces, esto nos puede llevar a que si te empiezas a inflamar y te empiezas a inflamar de las vías respiratorias, vamos a tener un problema de asfixia. Cierto, finalmente es un proceso en el cual no pueden metabolizarlo. Así es. Otro edulcorante artificial de gran importancia, como recordarás, Gaby, tiene que ver con la sucralosa. Así es. A diferencia del aspartame, la sucralosa sí puede ser horneable. Así es. Enlazando, a diferencia precisamente del aspartame, pues no tiene como tal una situación en cuanto a la parte metabólica. Este tipo de edulcorante en realidad es 600 veces más dulce que el azúcar y como tú recordarás, Gaby, este tipo de edulcorante en realidad nunca entra al cuerpo, sino simplemente da el dulzor y no es reconocido por el cuerpo, por lo tanto no entra como tal a nuestro metabolismo, a nuestro sistema. Prácticamente sale como tal. Una ventaja muy grande, a diferencia nuevamente del aspartame, es precisamente que este sí es horneable. Entonces, este puede ser ideal para procesos en industria. Este lo encontramos frecuentemente, la marca más conocida en este momento para nosotros es Esplenda, en donde lo encontramos también en sobrecitos para atender en casa, lo encontramos frecuentemente en el súper. Y esto, pues es una ventaja muy grande porque a veces las personas que son diabéticas requieren precisamente de esta situación. Bueno, amigos, vamos a regresar como tal con otros edulcorantes artificiales, tales como la sacarina, tales como el stevia. Faltan varios, varios todavía por ver. Todavía tenemos temas importantes. Recuerden, amigos, que nos pueden encontrar en www.alimenta.cdc.com.mx. Se me estaba yendo por el correo y nos pueden también escribir para cualquier duda, para cualquier comentario, alguna situación extra, información extra que requieran de esta situación, proveedores en www.alimenta.cdc.com.mx. Regresamos. Regresamos, amigos.